Cómo salir adelante, aunque las cosas a veces se pongan muy difíciles. Tener herramientas de a la mano para cuando suceden acontecimientos que creemos que no vamos a poder trascender, que no vamos a poder avanzar, pero que en el fondo siempre hay como esa sensación de, yo sí puedo con esto. Entonces, eso que me está hablando aquí por dentro que me dice yo puedo con esto. Si me está diciendo que yo puedo con esto, ¿cuál es el camino? Ese es el tema que hoy Carito Castellanos y yo vamos a compartir también con Gonzalo Gallo, un amoroso inspirador, mi maestro amoroso. Pero aquí Caro y yo lo vamos a bombardear con muchísimas preguntas para tener esas herramientas a la mano. Así que voy a invitar por aquí a Gonzalito y a Caro. ¡Ah! Carito, voy a mandar la invitación a Gonzalito. ¡Hola mi carita! ¿Cómo estás? ¡Súper bien! ¡Qué alegría verte y compartir contigo! Lo mismo, lo mismo. ¡Ah! Aprovecharnos de Gonzalo. Vamos a aprovecharnos de Gonzalo. Mientras tanto estaba en la introducción diciendo siempre que estamos en un momento difícil, hay una voz interna que te dice, un momentico, tú estás sano. Pero entonces uno dice, bueno, eso es como cuando me decían a mí, las respuestas no están afuera, están adentro. Y yo decía, pues pucha, ¿a dónde adentro? ¿Cómo hace uno para mirarse? Sí. ¿Cómo así que adentro? ¿Qué tengo que abrirme o qué? Claro, o ya puedo decir, claro, ya sé a qué se refería, pero en ese momento no entendía la interpretación. Total. ¿Cómo te fue a ti con esas interpretaciones, Caro? Tilly, mira, para mí fue lo mismo, sobre todo que llegó un momento en mi vida en que empecé como a asumir todos los errores que había cometido. Y por supuesto, eso de asumir es muy duro, muy duro, porque entonces es como que todo te cae. Como dicen por ahí, el caído caerle. Entonces yo sentía como que, marica, ¿a este man qué le pasa? Pues me la montó. ¿Qué es esto tan horrible? Yo decía una y otra y otra y otra. Y como que todo mal en la vida, toda revolcada. O sea, unos resultados horribles. Y yo decía, ¿y entonces ahora qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿qué es esto tan difícil la vida? ¿Por qué es tan difícil? Pero una vez uno empieza como a tener información y a tener claridad, pues no se da cuenta que lo que está difícil es lo que uno tiene en la cabeza. En realidad la vida es bastante sencilla. Es bastante sencilla. Sí, nosotros somos los que nos enredamos. Cuando uno ya ve que cambia la interpretación de las cosas y que realmente los resultados cambian de manera inmediata, uno dice, pues pucha, sí, o sea, yo me di muchos golpes contra la pared pendejamente. Pero es duro, cuando uno está ahí metido en el hueco es duro. Sí. Exacto, porque es que no, no, o sea, sí está viviendo uno en un drama, sí está viviendo uno en un victimismo, pero inconscientemente estamos ahí creyendo que esa es la normalidad. Entonces, uno dice, pues si esto es lo normal. Y, ¿sabes qué? Y como que con tanta información uno dice, uno, yo no sé, pero a mí, yo me empezaba como a enloquecer. Yo decía, pero venga, pero entonces, ¿por dónde? Porque yo pues estuve, lo que les he contado, como en ese turismo espiritual donde me aparecían como un millón de cosas. Y yo decía, pero entonces, ¿por dónde es qué? Si yo intentaba una cosa y nada, y otra y nada, y otra y nada. Y yo decía, pero entonces, lo mismo. No, pero es que es adentro, es adentro. Y yo decía, pero ¿adentro de qué? ¿Qué es esto tan difícil? Claro, es que... También, para lo mismo, ¿era adentro de qué? Yo creía que era adentro de una iglesia. Pero mirá, pero mirá, lo puede, mirá. Este está de fiesta. De fiesta por verlas. De qué, qué dicha, a ver. Están viendo tu realidad. Pero no me lucen tanto, ¿no? Te quedan perfectas, te quedan bacanísimas. A mí me gusta. A mí me gusta. Yo también. Por ahí, nadie leí que a veces hay que tener un poquito de locura, porque hay mucha gente cuerda haciendo barbaridades. Entonces, a veces me gusta como salirme de lo común. Pues te ves súper chévere. Sí, mi ángel hermoso. Estábamos aquí Carito y yo hablando de esos momentos que a ti no te han tocado tan profundamente como a nosotros, en los que uno está en una situación muy difícil y entonces uno siente esa opresión, pero siempre también hay como algo que no podemos describir internamente que nos dice, tú de esta vas a salir. Pero entonces uno escucha esa voz, pero ¿por dónde sale uno? Y resulta que después te dicen, oye, es que las respuestas están adentro. Entonces, ¿por dónde se entra uno? Y no dice, ¿adentro de qué? ¿Cómo llegó allá? Sí, sí, sí. Sí, eso es cierto. Hay momentos oscuros, turbulentos para todos los seres humanos. Pero cuando uno está en el precipicio o cuando uno está en el túnel, es normal pensar que eso le pasa a uno. O sea, uno piensa que es como que no es la única persona que está en ese momento cantando una ciénaga. O sea, pero no, son para todos los seres humanos y yo siempre le digo a la gente. Y además hay otra cosa, Carito y Lilianita, y es que como nosotros pensamos que somos buenos, ya que no matamos, no robamos, no somos corruptos. En fin, y en el fondo, pues, para mí nadie es bueno ni malo, pero pensamos que somos buenos. Entonces, la pregunta más común en ti, que de pronto estás allá, también te la habrás hecho. Pero si yo soy buena o bueno, porque mi mamá murió de cáncer. Si yo soy bueno o bueno, porque este bebé se me sale del 10 a los 6 meses antes de nacer. Si yo soy bueno o bueno, porque esta persona me pone los cachos. Bueno, porque el socio me robó toda la plata. O sea, lo que tú quieras poner. Y, pues, las respuestas a veces no son fáciles de encontrar. Y por eso a mí, Carito y Lilianita, a veces cuando no sigo a nadie en las redes, a nadie, pero cuando entro a Google, a veces, pues, o a Instagram no alcanza a leer algo al entrar y me dan miedo esas personas que a veces alcanzo a leer a la carita. Cree y lo lograrás. Piénsale y lo tendrás. Todo lo que tú decretes se va a dar. No, por favor. No, por favor. Claro, porque es que así, por ejemplo, fue que yo creé mis realidades. Creyendo que todo lo que yo pensaba se iba a dar. Entonces, yo siempre estaba pensando en que me iban a ser infiel y tome para que lleve. O sea, la realidad de cómo pienso yo está creando esos escenarios donde me estoy entrenando, pero no tenemos la información de amor. Hoy sé que si puedo crear necesito más información para ser creadora. Y esa información nace muchas veces desde esos errores que a veces no aceptamos, pero que son necesarios. Necesitamos información, pero no basta la información, porque la información tiene que llevarme a una transformación. Yo siempre que hago terapia le digo a las personas, yo le ayudo con la terapia, pero si usted no hace su trabajo y ese trabajo no es fácil, y eso se llama, en psicología, pensamiento mágico. Pensamiento mágico es el de los niños. Ya me escondí. Hasta que no haga su, ya estoy escondido. Y veo una muñequita, hasta qué edad es ahora, porque ahora es más rápido, y él ve el personaje de la televisión como real. Y el que está de Papá Noel disfrazado es el Papá Noel. Esa es la etapa mágica de un niño. Pero es muy triste que uno se quede con pensamiento mágico ya de adulto, porque va a tener grandes decepciones. Claro, yo, además, porque estábamos hablando de eso en estos días, ¿cierto?, que nos encontramos, también estábamos hablando de precisamente esos caminos de la información, cómo empezar a discernir, ¿cierto? Además, porque es que lo que dice Gonzalo, eso es muy peligroso, porque entonces, imagínate tú, estás desesperado, ves un video o una imagen de alguien que te dice, no es sino que usted pegue una cartelera, o no es sino que usted piense todos los días en que lo va a lograr, o prenda lo que sea el Buda, el divino niño, o se bañe con sal marina, y entonces ya. Eso no funciona así. O sea, eso lo que sí puede hacer es que tú, digamos que pones tanta fe ahí, que puede que tu energía esté un poco más equilibrada, y de pronto puedas empezar a tener más claridad, pero eso no te va a solucionar la vida. Yo siempre pongo un ejemplo, es como si usted tuviera un examen de matemáticas, y entonces viene al amigo y le dice, préndale la vela al divino niño y verá que usted pasa el examen. Marica, yo no prende la vela todos los días y no estudia. Pues pierde el año, ¿sí o no? Exacto. Miren, cuando yo era sacerdote, me tocó varias veces que iba una señora, pero es respetable. Con una olla más o menos mediana, llena y decía, ¿para qué señora? Para que me la bendiga, padre. Y yo no hay esa agua en la olla para que suena la bendiga, pero dígame, ¿para qué la voy a usar? Es que con ella le voy a preparar la sopa a mi esposa para que él deje de tomar licor. Y yo decía, ¡guau! Las creencias de las personas. Y a veces entró a Google, y no sé quién pone los anuncios en Google en español. Me parece que es una persona que está muy despistada, o está haciéndole daño a la gente porque dice, esta planta de jade para que tus relaciones mejoren. Esta piedra que la tienes en el bolsillo te da la felicidad. En Google aparecen esos letreros, por favor. Eso es engañar a la gente. Claro, porque una cosa es tener información y otra es saber qué hacer con ella. Yo duré 10 años de la mano de mi ángel recibiendo información y con los mismos resultados cagados en todas mis áreas. O sea, por sus frutos los conoceréis, decía el Maestro Jesús. Y realmente mis resultados eran difíciles. Entonces ahí dijimos, Carlos y yo como que, bueno, cuestionemos a Gonzalo. Empecemos a decirle, ¿cuáles son esos primeros pasos para en un momento difícil uno no cagarla más? A ver, amigas y amigos, los invito a que nos vamos hasta el año 399 en Grecia. 399 en Grecia, antes de Cristo en Grecia. Y nosotros nos acerquemos al más grande filósofo existido en Grecia llamado Sócrates. Y Sócrates se volvió famoso por muchas cosas, pero una de las cosas más importantes es que él le gustaba más hacerse preguntas que él a sí mismo y hacerle preguntas a los que le querían que les diera un consejo. No, él les hacía preguntas y preguntas hasta que ellos mismos llegaban a encontrar la respuesta. Y por eso se volvió famoso, eso se llama mayéutica, porque es como ayudar a parir a una mujer, pero la que para es ella. Y eso en griego mayéutica es que una persona sea la que para, la que dé a luz su respuesta, pero buscando adentro con preguntas inteligentes. Entonces, por eso todos los sabios, toda la vida, y así vamos a lo de las respuestas, están adentro en parte. Es, saca tiempo para revisar tu vida, examina tu actuar, y examínalo sin excusas y sin justificaciones dentro. Luego, ya que encuentras algo, seguramente van a necesitar ayuda externa para que alguien te ayude a sanar cosas del pasado o a soltar, o a conocerte, como lo que Carita nos cuenta, ¿cierto? ¿Cuántos años lleva ya ayudándole a través de unos, en el tipo se llaman, pues, o sea, cosas que definen la personalidad de una persona. Entonces, cuando ella se conoce, dice, ah, ya sé por qué soy tan acelerado. Ah, ya sé por qué quiero, soy tan perfeccionista. Entonces, yo me revisto a mí misma. La vamos a la frase, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo, repito, sin justificaciones. Y luego, es que busco una ayuda que ahora tenemos, ejemplo, lo del enagrama. Bueno, hay muchas respuestas, constelaciones familiares, terapia, la que tú quieras, bien buscada, porque también hay falsas promesas y falsos guías y personas que tienen cajita, son cajitas de música hablando, pero te van a engañar. Los falsos profetas, ¿qué decía? Es que los tres mosqueteros nos están diciendo por aquí. Yo estaba precisamente hablando con Caro de eso de los falsos profetas, pero también ahí hay algo cuando tú dices la información está adentro, ¿no? Y decimos toda la información está adentro, sí. Podríamos decir en parte. Y cuando dices en parte, mi ángel, ¿cuáles serían esos pasos como para uno poder conectar con esa información? Por ejemplo, Caro, la experiencia que él siempre nos cuenta de cómo empezó a trabajar con ese tema del despertar, una cosa la iba llevando a otra, ¿no? Y hoy con el enagrama ya ayuda a muchísimas personas a reconocer su personalidad y saber que andamos muchos momentos en negación, ¿no? Carito, tú que has tenido a tus consultantes, ¿cuál es esa consulta que más te hacen con respecto a eso que creemos nosotros que es muy fácil, pero que realmente cuesta cuando no sabemos cómo hacerlo? Lo que pasa es que, Lili, mira, aquí hay una pregunta que precisamente quiero responder con respecto a eso que estás diciendo. Dice, buenas noches, saludos cordiales. No entiendo, ustedes nos han dicho que tengamos piedras que dan energía y ahora dicen que no sirven. Me explican, por favor. Entonces, no es que los cristales no sirvan, no es que orarle o prender una velita con una intención no sirva, no es que este tipo de cosas no sirvan. Lo que pasa es que tú no puedes dejarle tu proceso personal, tu evolución, tu crecimiento, tu solución de conflictos, tu sanación a una piedra porque la piedra, por muy hermosa que sea, por muy alta vibración que tenga energética, no va a solucionarte la vida, no va a solucionar lo que te corresponde a ti. Entonces, yo me encuentro con eso muchas veces porque la gente viene a veces muy enredada. Con que es que, ay, es que a mí me dijeron que si me baño con las hierbas amargas y después las hierbas dulces, entonces ya. O que si guardo el cuarzo en el brasier, entonces ya, guárdalo. Si te sientes bien, si crees que te aporta, si eso te parece lindo, si te conecta con una buena vibra, con una buena energía, guarda el cuarzo, pon el azúcar en tu casa. Es decir, haz todas esas cosas que son muy lindas, pero sí o sí tienes que hacer tu proceso interior, tienes que mirarte, tienes que revisar qué es lo que está pasando conmigo. La piedra, el cristal no te va a quitar la rabia porque sí, la rabia te la quitas tú revisando qué es lo que me está generando eso. Entonces, yo las tengo, aquí no me he dicho que no sirvan. Estamos diciendo que no te van a arreglar la vida por la piedrita. Eso es ingenuo, o sea, yo tengo piedras, me encantan, pero yo no pienso que esta piedra que yo tengo aquí va a mejorar mis relaciones si no soy orgulloso. Soy yo el que tengo que dejar el orgullo y no pienso que esta otra piedra porque la tenga en forma de corazón ya mejoró mi relación de pareja. Mi relación de pareja la mejoro yo siendo una persona altruista, generosa, comprensiva, paciente y estas cosas tienen energía pero no esperemos que ellas nos solucionen la vida. Exacto, mira por ejemplo cuando hablamos de actos de psicomagia lo que nos ayudan en esos actos de psicomagia es enfocarnos en lo que nosotros estamos buscando, en lo que nosotros estamos necesitando para ir al siguiente nivel. Entonces esto nos mantiene enfocados, evita la distracción y esta concentración hace que nosotros estemos buscando esa información que podamos verificar pero el trabajo es interno, ¿qué hago con esta información? Esta información que estoy aprendiendo en este live, que estoy aprendiendo en este taller, ¿cómo la aplico en mi vida? Y esos resultados que me da se vuelve mi metodología pero por eso cuando hablamos de falsos profetas es porque nosotros no podemos delegarle por ejemplo durante 10 años que yo estuve en la mano de Gonzalo Galli que mis resultados seguían siendo negativos la culpa era de Gonzalo, Gonzalo era muy mal muy mal guía, muy mal inspirador, muy mal coach, muy mal, no señores, era el mejor del mundo, para mí es el mejor del planeta pero yo no aplicaba la información, creía que solo sabiendo mis resultados iban a cambiar, entonces solo teniendo las piedras esto va a cambiar, solo teniendo los dólares el dinero va a llegar a mí, no, 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 ahí es donde nosotros queremos decir es que se necesita un protocolo para poder que esto que yo estoy aprendiendo lo pueda aplicar y cambiar mis resultados, entonces alguien por acá nos dice que creo que va a ser un buen ejemplo aquí mi amor dijo escriban despertar y únete a la masterclass gratuita nueve pasos para despertar tu conciencia según en el grupo de whatsapp escribiendo despertar por acá nuestro amado Heisberg como ya se nos volvió gringo entonces colocó wake up wake up wake up eso es como como Heisberg Heisberg es un sensei del dinero entonces que porque yo soy amiga de Heisberg y porque yo lo amo y porque yo lo adoro entonces voy a ser millonaria pues sí pero no Lili pues es que mira por ejemplo yo que enseño Enneagrama de nada te sirve saber Enneagrama si no lo aplicas de nada te sirve hacerte todos los talleres de Enneagrama tú puedes estar conmigo con Borja con el perdón super putas de Enneagrama o con el que sea pero si tú dejas el Enneagrama en la cabeza de nada te sirve te puedes leer todos los libros todos los videos pero no te sirve si no lo integras si no lo pasas de aquí a aquí si no te das cuenta de hecho el proceso de Enneagrama es un proceso donde uno se da cuenta y a veces llora y a veces se le revuelca a uno todo porque es que darte cuenta pues que uno no es tan chévere como uno cree a veces no es tan fácil pero solamente dándote cuenta en dónde es que estás cometiendo un error es que tú puedes empezar a hacer algo diferente porque ¿cómo haces para cambiar algo que ni siquiera conoces? ¿no puedes? ¿no puedes? aquí me llega algo que hemos compartido en los en vivo porque es que es muy común en las terapias incluso Jaiver a la gente que le ayuda puede que le haya pasado esto sobre todo con nosotros los latinos es que tú le dices haz esto haz aquello haz aquello y verás que seguramente si perseveras te va bien y ahí sale esa frasecita pero es que eso no es fácil pero porque tiene que ser fácil porque tiene que ser es importante que sea fácil dime alguna gesta valiosa del ser humano que haya sido fácil pregúntale a una mujer si ser mamá es fácil embarazarse amamantar coger a un pequeñito trasnocharse a veces toda la noche quien dijo que eso era fácil pero tenemos esas dos paladitas aquí metiditas es como si estuvieran aquí en esta sociedad y es que lo quiero facilito y rápido y rápido y facilito y así no funciona la vida eso iba a decir yo ese rápido también Gonzalo yo no sé y Lili a mí me llaman a veces dice que ay quiero una sesión para que me enseñe en diagrama como es que quiero una sesión le voy a enseñar en diagrama si vea Carolina y cuántas sesiones necesito si yo hago tres ya llámese me soluciona yo le venga usted lleva 40 años con unos procesos fuertes o sea teniendo unos resultados no quiere decir que necesite otros 40 años tal vez no pero pues de ese tiempo téngase paciencia téngase compasión arranque a usted que le importa cuándo se va a lograr lo importante es que empiece hoy hoy a mí también hoy es que allá ustedes que están allá amigas y amigos en cualquier país son testigos de esto porque ustedes están en este en vivo y seguramente han hecho un camino que ha transformado sus vidas y por eso están aquí escuchando algo más que les pueda servir ustedes son testigos reales de cómo ha sido de perseverancia de dedicación de caer de levantarse de continuar ustedes son testigos de eso pero es bueno recordarlo porque a veces sí la gente espera magia a mí cuando era cuando era conferencista que yo ya hace muchos años que ya no hago conferencias sino que lo cambié a hacer experiencias entonces me dicen hago una conferencia no yo no hago conferencias yo hago experiencias con ejercicios con dinámicas con talleres pero cuando una vez me acuerdo que una vez me llamó un empresario en Cali porque yo estuve trabajando mucho tiempo en conferencias aquí fuera del país y me decían quiero que me haga una conferencia para que me cambie la empresa y en ese entonces el más grande mago de Colombia era Gustavo Lorgia era famosísimo Gustavo Lorgia yo le decía llame a Gustavo Lorgia que ese es mago yo no de una conferencia le cambié la empresa ¿cómo se le ocurre? cambiése la por otra a mí me decía la gente algunas veces me llaman y me preguntan oye ¿cuánto duró tu proceso? yo le digo mira yo no puedo decir que me duró 15 años o 10 años o uno porque realmente la información estuvo ahí durante 10 años y yo no hice nada con ella entonces realmente mi proceso fue mucho más largo entonces yo puedo ser más corto dependiendo de lo que tú hagas cuando yo toqué fondo yo dije no esto tiene que cambiar ¿qué es lo que realmente no está cambiando? mis ganas de no querer cambiar eso estaba intacto y por eso mis resultados estaban llevados o sea a nivel económico a pesar de que siempre fue un imán de dinero a nivel de relaciones siempre había sido el llamado a despertar mi conciencia por el lado de relaciones mi salud también ya se estaba viendo afectada yo ya no quería ni siquiera estar en este plano terrenal por favor o sea yo casi interior hasta dudé de la experiencia de Dios ¿cierto? porque de la existencia muchos hemos dudado en algún momento difícil pero de la experiencia de Dios de saber que realmente hay una inteligencia que te tiene creciendo el pelo todos los días las uñas mañana un poquito respirando tu corazón latiendo los planetas en estos días hablaban de las frecuencias solares de los rayos solares y cómo el planeta es protegido electromagnéticamente o sea toda esta inteligencia es una experiencia que no podemos negar entonces estar en ese en ese punto fue lo que me hizo pellizcar a mí moverme y por eso le llamamos a esta era despertar ¿cierto? porque estaba como dormida con la misma información aquí hay alguien que dice en 20 días sí tengo cáncer y gracias a ustedes estoy muy tranquila entonces por ejemplo aquí este es un momento muy difícil pero las palabras cuentan por ejemplo en 20 días sí tengo cáncer entonces siempre mi Gonzalito nos ha enseñado mucho hablemos de una manera diferente en presente no pidamos nos agradezcamos entonces en 20 días sé que la experiencia de salud que tengo que vivir será la perfecta para evolucionar le quitamos el tengo ¿cierto? en ese caso mi Ángel hablemos un poquito como de esos actos de psicomagia que son poderosos pero no les podemos cargar como todo el poder pero cambiar digamos esas ciertas acciones que nos mantienen como un poquito estancados como sería y como ese balance hay herramientas sencillas que varias se las debemos a este director de cine escritor experto en el tarot orientador sabio Alejandro Jodorovski ya de bastante edad incluso murió se dijo antes que él imagínate murió antes que el papá y y él fue el que hizo popular esto de que el cerebro nuestro que lo ha configurado la neurociencia avanzado tanto gracias a Dios mío la neurociencia sobre todo en la universidad John Hopkins una maravilla que haya se sabe más del cerebro no se había investigado el cerebro y se ha comprobado que ese cerebro responde más a los símbolos y a las acciones que a las palabras entonces usamos las palabras las reforzamos con símbolos y los símbolos pueden ser de muchas maneras incluso yo en estos días estaba con una persona que necesitaba borrar algo como de su mente y le dije vaya a comprarse un borrador de hecho yo tenía un borrador que lo mostré un borrador póngalo ponga este borradorcito en un sitio visible de su habitación si quiere otro en su oficina y ponga aquí una frasecita que a usted le llegue al corazón cierto ojalá con Dios como usted lo conciba gracias Dios cierto te amo me amas se borran estas vivencias de mi pasado pero afírmelo gracias hecho está siempre que el borrador va a afirmar eso imagínate el poder que tiene pasas neuromas con la sinasis abriendo un nuevo camino neuronal él ya repitiendo gracias Dios me amas te amo se borran estas vivencias si quiere incluso páselo por aquí eso es más poderoso se borran con tu ayuda con tu amor pero no es esto lo que lo hace esto es solo un símbolo para el cerebro un símbolo de lo que es borrar son cosas sencillas pero tiene que ser que eso salga del corazón de adentro pues Lilianita sabe que en estos días pusimos un video con unas tijeras cierto unas tijeras colgadas de la pared y ahí estaba pegado en amarillo un letrito que decía cierro este ciclo porque no lo cierras pero cuando lo cuando lo haces esas tijeras lo cierro hago el corte hago el corte hasta que eso te va a llevar a hacerlo pues si pones todo en tu entusiasmo me vas a acordar por ejemplo de los ángeles cierto entonces por ejemplo yo tengo unas alitas de ángeles aquí atrás hay las por acá tengo otras alitas son muy bellas pero yo no siento que los ángeles estén representados ni en estas alas por ejemplo ni en esta velita de ángel o sea para mí son herramientas que me ayudan a permanecer en contacto cada vez que las miro trato de generar un pensamiento que programe mi actitud mi energía cierto mi conversación mental hacia eso amoroso que hoy quiero ser y dejar por ejemplo que de conversarme con la queja de conversarme con el victimismo de conversarme con el no puedo y ahí yo quiero que claro por ejemplo en ese en ese aspecto creo que tiene mucha experiencia con las personas que dicen cuando van en la mitad del eneagrama que dicen no 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 venga yo tengo la cabeza más enredada en ese momento tú ya sabes la verdad pero no la quieres aceptar ¿cómo es ese proceso? mira el proceso del eneagrama es un proceso muy lindo es un proceso muy profundo el eneagrama es una cosa que realmente es una herramienta que es muy mística es muy profunda es muy sanadora pero tienes que dejarte guiar de una persona que te pueda enseñar cómo tomarla el eneagrama leído en un libro el eneagrama visto en un video el eneagrama hecho en un test no les sirve para nada el eneagrama cuando se vive realmente cuando tú realmente te pones la camiseta de tu compromiso contigo mismo porque ni siquiera es ni conmigo ni con la herramienta no es contigo mismo y te metes realmente en la profundidad del eneagrama es cuando empiezas a darte cuenta pues que hay muchas conductas en tu vida que hay muchos comportamientos que hay muchos miedos profundos que hay muchas situaciones que de pronto no son tan visibles porque están muy en el inconsciente pero que los resultados constantemente te están diciendo oye por ahí no es oye es como si tú fueras por el camino de la vida y entonces empiezas a encontrar un montón de vallas 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 pero tú quieres seguir por ahí porque es que yo creo que es que por allá pero marita le están diciendo que por ahí no es entonces el eneagrama te viene y te muestra eso mira date cuenta que te estás estrellando con esta valla y hay otro camino por allá ay pero es que ese no me gusta pero es que ese es el que necesitas transitar es que nosotros pensamos que es que nosotros vinimos aquí a la vida a hacer lo que se nos da la gana es que yo quiero es que es lo que yo quiero y muchas veces lo que necesitamos es aprender a obedecer entonces por supuesto dentro del eneagrama hay un momento donde la gente siempre se siente perdida porque no entiendo pero como así pero esto tan difícil pero después empiezan a tener claridad y también hay momentos en los que la gente hace pataleta porque es que darte cuenta que tu familia te ha dicho vamos a poner un ejemplo Susi yo soy en el equipo no no pongamos un ejemplo yo le pongo mi ejemplo a mí en mi eneagrama les voy a decir como lo trabajaba con estas dos personitas amorosas entonces mi ángel hermoso me decía te pones el cojín y se te recuestan pero ya estás al punto de ponerte el tapete y que pasa con un tapete no lo ponen de cojín lo pisan cierto eso era más o menos lo que decía mi ángel y yo pero si yo soy tan buena si yo soy tan generosa si yo estoy ayudando a la gente yo lo que estaba era interfiriendo como un barraco y en el eneagrama que me pasó Carolina me decía lo que pasa es que tú estás comprando cariño con el dinero que te llega pero o sea necesitas comprenderlo pero cuando lo puedes analizar cuando te des cuenta que si esa persona no te responde como tú quieres pues tú la mandas para la porra y yo ay Carolina mira como si lo que habla si mi amor es incondicional hombre revise hombre revise y yo bueno voy a mirar entonces ahí yo digo unir los puntos hacia atrás como Steve Jobs o sea empiezo a mirar para atrás y digo ay juepucha si yo mandé para la mierda más de uno cuando no hizo lo que yo creí que era lo que tenía que hacer porque yo fui muy buena wow o sea que esa espiritualidad es autoconocimiento para mí es darme cuenta entonces por eso queremos o sea queremos compartir como todo este tema con ustedes para que sepan que desde nuestras experiencias y desde toda la sabiduría de nuestro amoroso Gonzalo tenemos una masterclass gratuita para todos ustedes simplemente escriben despertar y se unen al grupo de whatsapp donde les vamos a dar todos los detalles porque esa masterclass contiene nueve herramientas nueve pasos para tu despertar de conciencia Teres que nos va a regalar caro amorosamente tres que nos va a regalar nuestro amado Gonzalo Gallo y tres que desde mi experiencia también voy a compartir con ustedes hay más por supuesto pero empecemos con algo empecemos con algo personas que estén en Cali que quieran participar de nuestro evento presencial quedan pocos cupos para participar de la experiencia mi vida con propósito escriben Cali y si están en Medellín pongan Medellín que nos vamos a Medellín ahí ya nos vamos a ver con Carlitos Caramillo en Medellín el próximo 22 de junio ponen Medellín para el evento de Medellín y despertar para nuestra masterclass gratuita donde vamos a compartir estos nueve pasos para poder conocer cómo me conecto yo con ese despertar que es lo primero que pasa cuando uno hace algo diferente mi ángel mi ángel mi ángel con salud que es lo primero que pasa cuando uno hace algo diferente con nueva información voy a pedirle a Carito que le repita con su dulce voz a las personas este pensamiento que no es mío a ver Carito diré solo con nuevos pensamientos solo con nuevos pensamientos y nuevas actitudes y nuevas actitudes tienes una nueva vida tienes una nueva vida ¿cierto? quieres una nueva vida diferente luminosa también con dificultades siempre habrá pero entonces tienes que tener nuevos pensamientos y nuevas actitudes vuelvo a repetir esto es fácil no es muy difícil tampoco o sea simplemente cuando uno quiere algo termina volviendo fácil lo que parecía difícil al gran filósofo alemán que es conocido por su pesimismo pero es tan sabio Federico Nietzsche a Federico Nietzsche se le atribuye este pensamiento cuando tú tienes un buen porque voy a repetir esto cuando tienes un buen porque o sea una meta un propósito un sueño vas a encontrar el cómo cuando el novio quiere enamorar a la novia y le dijo mi amor paso por ti el viernes a las 7 de la noche acuérdate que a ti te pasó esto de pronto y a las 8 faltando 20 para las 8 será algún aguacero súper fuerte carito y guillanita va o no va cuando uno tiene un buen porque encuentra el cómo va claro y ahí ya viene como esta confianza en esos resultados donde como ya logra esa conquista cierto si de pronto ya llevan 4 años como mi amor y yo y empieza a llover él está en la tranquilidad de decirme amor salimos después de que llueva y entonces con mucho amor le voy a decir por supuesto o dejémoslo para mañana pero ya no me en periculo claro antes cuando éramos novios si venía si fuera lloviendo y ahora ya no viene porque es que esa conversación mental está generada con la información vieja y si hay algo que nosotros sabemos hacer con nuestra poderosa imaginación es terminar todo el día conversaciones todo el día todo el día conversaciones me hiciste acordar de un cuento que me decía alguien de que la diferencia entre un buen noviazgo y un mal matrimonio y es que cuando él va con ella en el carro manejando y van por una carretera y de pronto van rápido y de pronto ella dice uy de novia uy que mangos tan ricos mirando para atrás en reversa donde están los mangos cuando es más matrimonio ay que mangos tan ricos está muy gorda que me ocurre y para adelante eso mismo pero en sentido contrario pasa con la espiritualidad yo he sentido que muchas personas con las que me rodeo ya no se quejan tanto ya no viven en el victimismo ya cuando le dice deje de ser víctima no se ofende y es porque permanentemente están conectados a esta información donde decimos el sufrimiento que deja la culpa que deja pero eso no significa que no trabajemos en nosotros todos los días hay que trabajar yo por ejemplo ayer que estábamos acelerando el aniversario mi amor y yo les voy a contar la que me pasó mi amor que estaba romántico y ustedes lo conocen entonces nos fuimos para termales felices de la vida y le dije mi amor ¿quieres aguapanelita con queso? ¿tú qué amas la aguapanelita con queso? ahí está conectado mi amor y yo sí qué rico aguapanelita con queso y nos bajamos a comer aguapanela con queso y me salió un mosco en la aguapanela con queso con carne le salió con carne entonces estás haciendo contarme otra historia real yo fui a Ibagué donde una familia paisa amigos míos como hermanos míos espirituales estaban estuve allá unos días con ellos en Ibagué y invitaron a una parejita santandereana entonces estábamos en la parejita santandereana Juan y yo en la sala y de pronto Mónica se fue a la cocina y se estuvo un rato allá y de pronto desde la cocina se oye una voz muy linda que dice así Juanchito mi amorcito ¿quiere ya la repita? le digo la repita mi amor entonces dice el santandereano y ay María tan diferente ella me dice ya está la repa lo más chistoso es que cuando me llevaron cuando yo ya reclamé y yo ay mire me salió un mosco pues yo pensé que era una abejita pero no es un mosco entonces yo esto no me lo voy a comer y en ese momento yo miré a mi amor yo le dije mi amor yo no sé si tú te vas a comer terminar de tomar y comer el queso y tu agua panela pues porque es la misma agua panela o sea el mosco quedó ahí en la misma agua panela y entonces mi amor dijo si yo me la voy a seguir comiendo ay a mi me dieron unas ganas de tirarle esa agua panela en la cara y yo tan cochino como se va a comer pues pensé como se va a tomar esa agua panela con que entonces eso ya tiene un mosco inmediatamente yo y cambié mi conversación mental porque si no me hubiera tirado el paseo y yo dije o sea a él no le da fastidio a mi si me da fastidio está perfecto que me lo quite y ya y siguió el paseo y disfrutamos muchísimo y pasamos muy rico pero esa capacidad de aceptar que el otro toma una decisión diferente cuando tú crees que lo bueno sería que él no se tomara esa copana con queso mira que que es lo único que hace me hace sufrir a mí pero fíjate esto Lilianita perdón Lilianita una cosita pero te cuento que estás asombrado de la visión que tú tienes impresionante te diste cuenta que era mosca y no mosca es una berraca ¿sí o no? no pero mira lo que dice acá le salió a ella no a mí ¿a quién le sale? a la que le da el fastidio uy no gas una mosca ahí entonces le salía a usted ¿sí o no? claro claro eso es una buena una buena un buen apunte porque realmente yo me hice correspondiente con eso y a mí me fastidian las mosquitas o sea a mí me fastidian y cada vez que yo almorzamos donde mi suegra porque siempre almorzamos donde mi suegra mi suegra es una mamá maravillosa entonces como yo no cocino y mi amor sabía eso hace cuatro años que me dijo que nos íbamos a vivir juntos entonces cuando llegamos donde mi suegra almorzaba yo entro y ella dice y se trajo el mosco o sea entro yo y pum entra el mosco es impresionante entonces yo digo sí es verdad a mí me fastidian yo atraigo ese escenario ¿para qué? ¿por qué soy de malas? no para entrenarme y decir oye no mira no me tomo el agua panel y ya y ya pero ¿qué hubiera hecho yo mi ángel? tú me conoces diez años atrás donde yo me esté tomando un agua panelita con queso contigo y me salga un mosco a mí dime yo ¿qué hubiera hecho en otra experiencia en otro momento? en otro momento yo soy la más llamada del mundo al lado un gallo y en la orienta comía una mosca quiero que volvamos a las herramientas porque miren hoy en el día gracias a las redes gracias al internet que democratizó tantas cosas hay muchas ayudas si las queremos poner en práctica o sea también hay falsas ofertas como pasa con todo pero hay talleres hay retiros hay seminarios hay buenos libros hay buenos en vivo en Instagram en Youtube o sea hay muchas cosas para ti el secreto es invertir en uno mismo o sea si te amas invierte en ti misma en talleres en herramientas en lecturas en aquello que te ayude a hacer un cambio porque siempre podemos cambiar yo admiro mucho porque compartí mucho tiempo con ellos y todavía comparto con una fundación que rehabilita drogadictos aquí en el oriente antioqueño que para mí es la mejor que es en Colombia porque es solo un fin de semana y he estado en ella para conocerla y poderla recomendar que llama La Fortaleza en Acción y yo me alegro tanto cuando una persona sale se cambia la vida dejó la cocaína dejó la marihuana después de años tengo una persona que me busco desde Cali empresario constructor exitoso no digo nada más y estaba perdido en la cocaína y dejó la cocaína en esa experiencia y su esposa quedó tan asombrada y que él hubiera hecho eso que se iba a hacer la experiencia para un problema que ella tenía de carácter o sea herramientas hay el secreto carito y rilanita es invertir en uno mismo y luego practicar y llevar esa información a una transformación y que realmente tú quieras hacerlo para esa persona lo que hablábamos ahorita para esa persona sería fácil salir de la coca para esa persona sería rápido salir no fue un proceso es un proceso hoy en día todos los días decide no lo hago hoy no lo hago hoy no lo hago y entonces lo que decíamos ahorita es que no podemos esperar que es que no cuando sea fácil cuando sea más barato cuando haya tiempo cuando 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 que porque sigues aplazando y aplazando y aplazando tu bienestar tu sanación tu transformación tu vida mejor es que vea el otro día me acordé de una señora que una vez me dice Carolina es que yo tengo muchos problemas de autoestima entonces yo le dije a ver pero como así que te pasa bueno entonces hablamos un rato yo le dije mira hay un proceso muy lindo para reconectarte contigo misma ¿cuánto vale? tanto eso tan caro yo con eso hoy me pinto el pelo y ahí si se me sube la autoestima y yo le dije pues bueno pues vaya o sea vaya al peluquero y ojalá quede muy bonita y se le sube la autoestima ya entonces fíjense que siempre a veces nos quejamos porque es que no hay plata pero hay plata para otras cosas pero para realmente hacernos cargo de nosotros mismos entonces ahí si no hay porque siempre nos vivimos dejando de últimos porque queremos que el ángel baje y nos solucione la vida o Liliana o Gonzalo o Carolina que nos hagan así como el mago que decía ahorita Gonzalo y ya no la vida te la cambias tú con muchísimo compromiso contigo mismo de otra manera basta que llegue en donde uno para dejar el licor la droga el egoísmo el odio la rabia y uno le dice cierra tus ojos voy a poner mis manos en tu cabeza abre la cadabra sin zarabir yo le decía yo mi amor yo le decía mira está haciendo un balance y nosotros somos cíclicos entonces tenemos como transformaciones muy poderosas cada ciertos años y además esto también pues lo podemos analizar nosotros mirando hacia atrás entonces en mi vida son más o menos como a cada cuatro o cinco años y le decía yo mi amor en los últimos años yo me siento con más autoamor yo me siento más joven me siento más tranquila me siento más millonaria me siento más en paz es impresionante o sea realmente lo que yo hoy siento yo digo pues si me tocara volver a decidir vivir la misma vida que he vivido para hoy estar viviendo lo que estoy viviendo me parece súper poderoso o sea me emociona demasiado porque realmente mis días pasan en mucha tranquilidad y no significa que no hayan días en los que yo no me encuentre con mi ego pero entonces yo sé qué hacer con él al mismo instante yo no me quedo ahí contemplándolo dos, tres días un mes dos meses sino que logro pillarme como en ese momento donde me entreno y se me ha vuelto cada vez más un hábito un hábito alejarme del sufrimiento alejarme del victimismo en estos días estaba haciendo una colaboración con la profe Mónica y entonces a mí me tocaba en el video actuar y enojarme y mi hermana me estaba grabando el video y ella me decía no, no, no te des enojada te des contenta enójate y entonces yo hablaba enojada y ella me decía no, no actúa como eras antes y yo es que no soy capaz a veces me enojo sí, yo sé pero pues es un enojo que me dura más poquito ya no me dura tanto el tiempo antes vivía en el enojo ahora el enojo llega a mí un par de veces y ya no es tan constante entonces ¿cómo puedo hacer para que esto cambie? darme cuenta que ningún cambio será para siempre que no hay toques mágicos que la información que tengo la pongo en práctica y obtengo mejores resultados a mí hay personas que me llaman y me dicen Lili para una consulta contigo y yo no yo no hago consultas o sea en primer lugar pues yo no hago consultas en segundo lugar en una consulta pues charlemos por teléfono y verá que usted queda emocionada motivada y al otro día vuelve a lo mismo porque eso es lo que me pasaba a mí yo porque siempre hablo de entrenamientos porque es que es como cuando tú vas al gimnasio y tú entrenas y tú no ves nada el primer día el segundo pero tú a los 15 días al mes sí ves resultados por eso estos entrenamientos son tan diferentes en la experiencia que vamos a vivir por ejemplo en Cali en Medellín tenemos ejercicios prácticos donde podemos verificar en ese mismo momento cosas inconscientes que hacemos que no sabemos que estaban ahí todos los días martillándonos y en esta experiencia que les ofrecemos para que compartan con nosotros esta masterclass de 9 pasos para despertar tu conciencia les vamos a hablar caro y yo desde la verificación y mi ángel hermoso desde la sabiduría aunque mi ángel tú también tuviste noches oscuras aunque eres de otro planeta todos los seres humanos venimos a avanzar en amor y en conciencia y lo que llamaba el gran místico español del siglo XVI San Juan de la Cruz que se popularizó las noches oscuras del alma o lo que también se llama la espiritualidad épocas de desierto me estaban preguntando que como hoy el evento de Cali escriben Cali y para el evento de Medellín escriben Medellín Cali es el próximo domingo y Medellín es el sábado 22 de junio para Medellín pues estamos recién habiendo convocatorias pero para Cali si quedan pocos cupos porque es un evento muy experiente especial para cerrar señor una de las experiencias que vamos a tener en Medellín en Cali que hace normalmente no solo atender gente en el retiro en mi casa porque pues prefiero atender en una oficina en un consultorio pero era un caso especial y aquí en la casa ya las había atendido virtual e hicimos una terapia tan bonita de constelaciones con dos hermanos fue muy poderosa porque es que constelación es como el de mover energía mover energía si lo haces bien es mucho lo que las personas logran ver para luego por supuesto hacer su trabajo y en Cali y en Medellín vamos a tener experiencias de constelar con papá con mamá y con los ancestros femeninos y masculinos para que ustedes los que vayan digan Dios mío como es que estoy sintiendo calor porque estoy sintiendo frío porque tengo ganas de llorar porque porque se mueve la energía vaya vaya porque no es lo o sea la virtualidad es espectacular y nos ha permitido conectarnos desde muchos lugares del mundo pero un evento presencial yo que he estado con ustedes dos hace rato en Pereira se acuerdan que estuvimos en un evento muy bacano vayan los que estén en Medellín y en Cali no se lo vayan a perder en realidad es muy lindo es hermoso y pues las personas que de pronto en este momento dicen como claro constelaciones han hablado de eneagrama o sea nosotros hemos hablado de muchas terapias pero realmente todas esas terapias necesitan una información adicional ¿por qué? porque cuando yo en una terapia como constelaciones encuentro información ¿qué hago con eso que encontré? y ahí es donde los invitamos a la masterclass si ven que una cosa va uniendo a la otra es como una especie de sincronicidad cuando hablamos por ejemplo con Caro de eneagrama a mí me encanta porque yo tuve un despertar muy digamos como en una profundidad ya donde yo decía yo tenía toda la información y no la no la no la aplicaba y cuando ya empecé a obtener resultados aunque estaba muy bien decidí hacer por ejemplo eneagrama y entonces eso me ofreció mejores resultados y nada más ahorita yo hablaba con Gonzalito antes del live y yo le decía es que es increíble o sea yo no puedo creer la fortuna la correspondencia que hoy sé que es correspondencia de tener tanta información de personas tan maravillosas en las que yo todos los días esté haciendo live para que otras personas lo puedan ver pero donde yo todos los días estoy diciendo ¿qué practico hoy? ¿qué practico hoy? ¿qué practico hoy? y los resultados para mí hoy aunque hemos hablado de que no son fáciles yo debo decir que son fáciles es que cada vez se va haciendo más sencillo el camino eso no quiere decir que no estemos en un proceso nosotros también pero cada vez el proceso es más sencillo vea por aquí hablan de Bogotá que alguien que vaya a Bogotá entonces aquí voy a aprovechar yo voy a estar en Bogotá por si alguien quiere haciendo un taller del dinero sobre el dinero es una charla de cuatro horitas el 22 de junio así que los que estén por aquí que estén en Bogotá pues allá nos vemos ay sí el 22 mira el 26 de mayo y ustedes están en España va a estar Susi en España con las llaves de la abundancia nosotros vamos a estar Gonzalito y yo en Cali y yo estoy en Bogotá y en Medellín el 22 de junio tú vas a estar en Bogotá y aquí vamos a estar en Medellín ¿no? maravilloso bacánísimo todos muy bueno cliccito acá y empiezan a seguir a Carito que está con la cuenta de Crecen en Consultoría tiene unos videos para uno darse cuenta realmente que es que o sea el quiz que hiciste en tus historias para saber todos los videos por el que eran oye pero ganaste todos los hiciste todos bien yo dije uy ya puede ser profe de Neagra tengo la mejor profe ahí es donde uno se da cuenta cuando uno realmente tiene inspiradores mentores profes y sus resultados cambian pues es porque la información que me dieron la puse en práctica mi ángel cuando yo tantas veces te llamé con la misma consulta no hubo un día que tú dijeras wow lo que era hasta ahí fue madre no en realidad no no que yo no suele ser ni actuar y cada persona va a su ritmo hay que tener la paciencia en algún momento la persona si de verdad lo quiere en un momento toma conciencia en un momento despierta en un momento cae en la cuenta sino que lo triste es que a veces demoramos ese proceso o sea como decía Carito ahora lo aplazamos lo aplazamos cuando podemos desde hoy empezar un senderito nuevo para mí es un regalo muy grande volver a Cali para la mayoría de los colombianos yo soy caliño porque es que yo he pasado más tiempo de mi vida en Cali que en mi tierra Medellín ahora no estoy en Medellín estoy a unos 35 minutos en el retiro pero yo amo Cali yo amo el Valle del Cauca porque buena muy gran parte de mi vida está en esa ciudad que bueno volver allá invito a la gente que está en Popayán que está muy cerca de Cali en Palmín en Camundí en Yungo en todos esos sitios cercanos para que aprovechen lo que vamos a hacer el domingo en Unicentro en el Estarón Caracolí les basta que escriban a Lilianita a su teléfono 336-7442 o aquí la palabra Cali y les dan la información de los pocos cubos que quedan para Cali para Medellín pues todavía así es más es más posible y así es mi ángel hermoso también decirle a las personas que la única forma de nosotros llegar a otros corazones es a través de la generosidad de ustedes cuando en las publicaciones etiquetan a alguien cuando ponen la publicación en sus historias y etiquetan Gonzalo Gallo G Liliana López TV crecen consultorías nuestra única forma ¿por qué? porque los autorismos de las redes sociales pues mientras mantenemos el sufrimiento que es lo primero que hacemos andar ahí como hipnotizados viendo redes sociales y realmente las redes sociales son como todo si lo aprovechas para cosas puntuales muy buenas ahí tienes unos resultados muy bonitos pero si ya te metes a un punto en el que es tu vida pues seguramente tus resultados van a hablar de esas experiencias entonces gracias por ayudarnos a crecer a través de esa manera orgánicamente etiquetando en esta publicación escriban Cali personas de Cali Medellín quienes quieran en el evento de Medellín y despertar para unirse al grupo donde vamos a darles toda la información de la masterclass gratuita nueve pasos para despertar tu conciencia bueno familia hermosa gracias por habernos acompañado por ahí preguntan que Pereira cuando estén pendientes porque Lili y yo vamos a hacer tal vez algo en Pereira ¿cierto? sí, sí, sí por ahí no, Pereira se viene con muchas cosas pero yo hago una invitación en este momento váyanse para Medellín o para Cali que es muy chiquita pues de Pereira Medellín, Cali o Bogotá es lo que viene ahorita entonces se escojan ahí y vayan y nos tomamos un café nos reímos aprendemos mejor dicho el otro día le dije a Caro eh, Caro eh, veámonos el sábado ella me dijo veámonos el sábado y yo le dije sí, ve una me dijo ay, no, no puedo porque el sábado voy para un evento a Cali y yo le dije ah, entonces le caigo a Cali llega y nos vimos en Cali y nos vimos en Cali más fácil que en Pereira sabiendo que ella vive aquí en Armenia mi ángel hermoso dime si eso no hace parte también de puedo moverme para poder hacer cosas diferentes eso también mueve la energía de un tiempo para acá gracias al estudio de la cuántica porque hasta Newton que perduró hasta hace más bien pocos años ya que predominaba era la física mecánica pero gracias a la cuántica que todavía apenas se está investigando es que ya sabemos que no hay materia esto no es materia esto es energía aquí hay electrones portones moviéndose en este instante donde estás sentadita pues tú por si no lo sabes busca la palabra neutrino de pronto es una palabra nueva para ti pero si curiosas sobre el universo en este instante están atravesando tu cuerpo pasaron por el techo tranquilamente y atravesaron tu cuerpo millares de neutrinos ¿tú sabías eso? o sea este universo es un prodigioso pueden atravesar la materia densa pues que también es energía los neutrinos entonces ¿por qué hablo de esto? porque nosotros somos energía y Dios es energía y tú eres una chispita de esa energía Llanita Arito Gonzalo somos manifestaciones de Dios no importa qué nombre le pongas Alá para los musulmanes Vishnu para los hindúes Amateraxo para los japoneses femeninos Diosa femenina no importa ser ancoa para los cogis en la Sierra Nevada no no importa qué nombre le pongas tú eres una manifestación de Dios créetelo mira la grandeza que hay en ti no importa los problemas que tengas las dificultades que vivas creas que no hay ninguna salida para nada pero si de verdad te apropias de eso que te digo yo soy una manifestación divina es más eres capaz de decir esta frase que a mí me costó me costó en la formación que me dieron católica respetándola y la agradezco allá donde estés si querés pon las manos aquí di Dios tú y yo somos uno me costó mucho decir eso no era capaz no pero como que tú soy uno con Dios tú eres una o uno con Dios hay arrancó un cambio mira la grandeza que tienes y entonces ya reconociendo eso aprovecha estas herramientas y terapias y talleres que hay como decía Carito ahora invierte en ti misma en lugar de elevar la autoestima con el peinado porque te va a ahorrar muy poquito y entonces podemos decir esto he dado el cambio gracias a mí y a Dios además siempre chicos hay salida de todo del lugar en donde tú te encuentres de la situación tan difícil que creas que estás viviendo siempre hay salida siempre necesitas confiar a mí me encanta confiar en los de arriba y empezar comprometete contigo y empieza un proceso de cambio que lindo a mí me encanta compartir con Carito con mi ángel hermoso son momentos en los que nos reímos compartimos quiero unas gafas de esas y las que tenemos para nuestros talleres ay Dios mío lo que se viene es más bacano gracias a todas las personas que nos acompañaron gracias Carito gracias mi ángel esto va a quedar publicado en los tres perfiles gracias por sugerir nuestras cuentas y si no van en el evento de Cali si no van en el evento de Medellín si no se van a inscribir a la masterclass gratuita solamente se van a ver este live es perfecto también les quedaron herramientas muy muy prácticas para que al menos mañana algo sea diferente gracias mi ángel te amo con mi corazón y con las vidas que he tenido en esta existencia para evolucionar gracias mi carito sabes que te amo inmensamente gracias a los dos hoy estoy mejor que antes y gracias a todas las personas que se conectaron chao chao gracias a los dos un abrazote chao chicos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video